Dumbo, el nuevo filme sobre este personaje icónico de Disney, se disparó este fin de semana, aunque no alcanzó las cifras esperadas, y recaudó unos 45 millones de dólares en las salas de Estados Unidos y Canadá, según cifras provisionales de la empresa especializada Exhibitor Relations del domingo. Según Variety, los analistas esperaban que la película de Tim Burton, un remake del clásico de 1941 sobre un pequeño elefante con unas enormes orejas mágicas, recaudara al menos 50 millones en su fin de semana de estreno. Con un casting, que incluye a Colin Farrell, Michael Keaton, Eva Green y Danny DeVito, Dumbo, rodada con un presupuesto de 170 millones de dólares, podría superar considerablemente sus ganancias en el extranjero, donde ya ha recaudado 71 millones. La última colaboración Barton, Disney, Alicia en el País de las Maravillas, recaudó 1.020 millones en todo el mundo. Dumbo, desplazó al segundo sitio de la taquilla A.S. Nosotros, la película de terror de Universal que lideró la semana pasada, que de todas formas consiguió recaudar la respetable cifra de 33,6 millones de dólares. Escrita por el director Jordan P.L. A.S. es protagonizada por Lupita Nyong'o y Winston Duke como una pareja que debe enfrentarse a sus dobles malvados. En tercer lugar estuvo otra película de Disney, Capitana Marvel, que tuvo una venta de boletos de 20,5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, elevando el total acumulado en todo el mundo a pocos menos de 1.000 millones de dólares. La ganadora del Oscar Brie Larson encarna a una expiloto de combate con superpoderes. Five Feet Apart, a dos metros de distancia, protagonizada por Lou Richardson y Cole Sprouse como un par de adolescentes enamorados que sufren fibrosis cística, se ubicó en el cuarto sitio con 6,3 millones de dólares. El quinto peldaño fue para Unplanet, un estreno de la compañía de producción cristiana Pure Flix con 6,1 millones de dólares, un poco más de su costo de producción de 6 millones. Ashley Bracher es el protagonista de esta historia real sobre un joven empleado de Planet Parenthood, una organización que brinda atención de salud reproductiva, que se convierte en una activista antiaborto. La lista de los 10 películas se completa con, Wonder Park 4,9 millones de dólares, Como Antranara 2 Dragon. 4,2 millones de dólares, Hotel Mumbai. 3,2 millones de dólares, A Madea Family Funeral. 2,7 millones de dólares, The Beach Bum. 1,8 millones de dólares, Etiquetas de Estén Noda. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.